Tú, que vives y trabajas todos los días en La Paz, que le das tu fuerza y cariño. Acuérdate que La Paz te cuida, te da salud, te ofrece limpieza, te brinda educación, te brinda nutrición. La Paz te necesita. El Día del Censo, quédate en casa y responde para recibir lo que nos corresponde y seguir creciendo. No abandones tu ciudad. El Día del Censo, La Paz cuenta contigo. Con fuerza, con Ñeque, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¡Gracias!